Hola, bienvenidos a otro nuevo vídeo del Profe de Piano, tu canal de piano favorito. En este vídeo lo que os voy a enseñar es, bueno, las diferencias entre cómo colocar las notas en el pentagrama. Tengo aquí una clave de Sol y lo que voy a hacer es, ya sabéis que la clave de Sol me indica que esta nota en segunda línea es Sol. Bueno, pues una vez que tengo yo la clave de Sol definida diciendo que esta nota es Sol, yo puedo subir hacia arriba y decir que esto es La, Si, Do, y esta nota es Re, esta nota es Mi, esta nota es Fa, y ya por encima del pentagrama tenemos otra vez la nota Sol. Y a partir de aquí tenemos que poner líneas adicionales, que las líneas adicionales ya sabéis que son unas pequeñas líneas que atraviesan las notas como si fueran la continuación del pentagrama. ¿Veis? Esta nota sería La, esta sería Si, y esta sería de nuevo Do. Es decir, que hemos escrito un Do aquí, un Do aquí, y si bajamos hacia abajo tenemos un Sol, Fa, Mi, Re, y en esta primera línea adicional Do. De todas formas, dos que podemos escribir serían este, a ver, voy a subir este otro aquí, y vamos a ponerlo en negra también, y este otro aquí. ¿Qué pasa si yo quiero escribir otras notas Do, porque este es el Do 4, el Do central, este sería el Do 5, y este sería el Do 6? ¿Qué pasa si yo quiero escribir notas por debajo en clave de Sol, por ejemplo, pues este es el Do 4, quiero escribir el Do 3? Pues lo que me iría es hacer algo así. Si este es el Do 4, vamos a poner aquí bien centrado. Si este es el Do 4, pues iría hacia abajo poniendo líneas adicionales. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, y Do. Esto, lo que pasa, que tiene demasiadas líneas adicionales, y no se suele poner así, porque para eso tenemos un cambio de clave. Si yo quiero escribir esta nota, lo que tengo que hacer es un cambio de clave, que sería que en ese momento determinado, yo escribo aquí delante la clave de Fa, y bueno, pues escribo el Do. No sé si el programa este me permite hacer la clave de Fa en mitad de, vamos a ver la paleta de herramientas, y si no lo hacemos en el siguiente compás, a ver dónde está aquí, no sé si me deja, en vez de sacarlo aquí, la voy a sacar al lateral. Aquí. No sé si me deja poner la clave de Fa, vamos a probarlo. Sí, sí me deja, perfecto. Bien, pues lo que hemos hecho, ¿veis lo que ha pasado? Si yo presiono sobre la clave de Sol, se me va a esta nota, esta nota es un Do, pero sí presiono sobre la clave de Fa para ponerlo. A partir de este momento, todas las notas están inscritas en clave de Fa, se me va a este Do. Por lo tanto, es mucho más fácil de aprender este Do, de leer este Do en clave de Fa, que si le ponemos líneas adicionales que tenemos que estar contando, aunque sea visualmente del golpe, tenemos que estar contando las líneas para saber qué nota es Do. Y tenemos que tener una soltura tremenda para leer líneas adicionales, una soltura muy grande al leer el solfeo, ¿no? Bien, para arriba pasa una cosa parecida. Voy a quitar la clave y yo me voy a ir hacia aquí arriba y tengo la nota Do. ¿Qué pasa? Que aquí ya no voy a hacer un cambio de clave, porque si yo quiero escribir otro Do, me voy a Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Tampoco es frecuente hacer esto. Se puede hacer, si es alguna nota suelta y demás, y sobre todo van en cascada haciendo escalas, pues bueno, se puede hacer, pero no se suele hacer. Para eso lo que se suele hacer es poner unas líneas discontinuas que significa una octava más arriba. Vamos a ver, si yo pongo este Do aquí y le pongo las líneas que os estoy diciendo, lo que tengo aquí es que esta línea, este 8, significa que esta nota está una octava más alta. ¿Que yo quiero poner varias líneas? Pues esto se alargaría todas las notas que fueran necesarias. Por ejemplo, voy a poner aquí otras notas, por ejemplo, esta y esta. Y me voy a ir aquí para que veáis lo que pasa. Yo selecciono todas para que el programa lo vea bien y le pongo la octava. ¿Veis? Esto significa que estas notas, este Do, este Mi y este Fa, están una octava por encima. Es decir, que si las quisiéramos escribir serían líneas adicionales por encima del pentagrama. Aquí estoy haciendo referencia al Do4, aquí estoy haciendo referencia al Do5, al Do6 y esta al Do7. Do7 ya. Esta está haciendo referencia no a esta nota Mi, sino a la nota Mi de la octava superior. Esta no está haciendo referencia a esta nota Fa, sino a la de la octava superior. Y de esa forma vamos incrementando octavas. También se pueden decrementar. En lugar de utilizar la clave de Fa, también se puede utilizar esto por debajo. Por ejemplo, este Do, le pongo una octava por debajo. Por aquí lo tenía. Por ejemplo, todas estas notas de aquí. Vamos a quitar esto para que no influya. Todas estas notas, digamos, este Do, este Do y estas dos notas Do, sería una octava por debajo. Es decir, que este en lugar de ser el Do4, sería el Do3. Y es una forma sencilla de escribir en clave de Sol notas que corresponderían a la clave de Fa. No se suele usar esto tanto como el cambio de clave, pero bueno, tenemos esa posibilidad también. Y estas posibilidades de poner estos números 8 por debajo del pentagrama, que indica una octava por debajo, y poner el número 8 por encima del pentagrama, que indica una octava por encima, pues eso se puede utilizar en cualquier clave. Tanto en Sol, como en Fa, como en cualquier otra. Igual que tenemos estos números 8, que también tenemos, como veis aquí, 15, 22, en fin, depende de las notas que yo quiera subir. Pero son frecuentes ver estos, sobre todo este número. Bueno, pues ya queda definido cómo podemos escribir un montón de notas ya de más de fuera del pentagrama, ya sea con líneas adicionales o con estos símbolos, con estos símbolos característicos del 8 y las rayas discontinuas, en nuestro pentagrama y en clave de Sol. Bueno, en clave de Sol y en clave de Fa. Acordaos siempre de que la clave de Sol define que esta nota Sol es la nota Sol 4, obviamente si no tenemos ningún tipo de alteración como estas, ¿vale? Esta es la nota Sol 4 y que esta es la nota Do 4. Bueno, pues nada más, suscribíos al canal, pulsad el botón de la campanita para estar atentos a las notificaciones cuando salgo, cuando salgo un nuevo vídeo, pulsadle al like, like a tope al vídeo y si queréis hacer algún comentario, ya sabéis que lo suelo responder a todos. Sin más, nos vamos y me despido hasta el siguiente vídeo, pianistas, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!